Hemos tenido muchas emociones esta noche, hemos cantado, hemos disfrutado y vamos a seguir así, porque llega la hora de que una gran artista se pare en este escenario y la idea es que pueda coronar una década de trabajo ella está muy emocionada, ha trabajado duro y sabe que esto es un sueño y nosotros obviamente la vamos a escuchar y nos vamos a reír, vamos a disfrutar es una gran artista que hoy llega al escenario de Viñade cuando cumplió solo 4 años le dijo a su papá que quería ser artista y se convirtió en actriz hoy viene a hacer reír a toda la Quinta Vergara, es pero tremenda es una mujer que de verdad se ha forzado mucho por sacar a toda su familia adelante quiere demostrar que es una de las grandes, la presentamos esta noche a la gran Belén Mora ¡Buenas noches Quinta Vergara! Pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nenas o que me derrito ¿Cómo están? No escucho, parece que está malo el audio ¿Cómo están? ¡Eso es lo que tenís Quinta Vergara! Oigan chiquillos, como dijo Martín, estoy muy emocionada, muy ansiosa, estoy preparándome para pisar este escenario maravilloso desde que tengo 8 años y de hecho estoy tan nerviosa que me equivoqué camarín entré a un camarín lleno de gente y dije, este es el camarín de los Jaibas y no era los hijos de la María Luisa que la andan acompañando Buena pa' parir la María Luisa Y con la misma, con la misma entrega Oye, qué maravilla verles las caras, ver las sonrisas de la gente Ya no tenemos que ocupar ese calzón que tuvimos que ocupar en la cara durante casi 3 años que nos hizo darnos cuenta que teníamos mal aliento Yo me acuerdo todavía el 1 de octubre de 2022 cuando dejó de ser obligatorio el uso de las mascarillas Los hombres estaban felices, las mujeres dijimos, mierda, me tengo que depilar el bigote Oye, qué manera de crecer los pelos, Virgen del Carmen Yo un día estaba con el toto en el living, ¿ustedes cachan al toto? El toto Estaba con el toto en el living y agarré ese típico espejo que tenemos todas las mujeres que tiene un lado con aumento y el otro normal Y me equivoqué de lado y agarré el de aumento y de repente ¡pam! Me encuentro y le digo, ¡toto! Y me dice, sí sé ¿Y por qué no me dijiste nada? Para no humillarte, me dijo Ese nivel de pelo No estoy hablando de esos pelitos que salen aquí al lado No, esto que se supone que son claritos Bueno, acantinflan Y le aviso a las menores de 35 años que una vez que soplen las velas del cumpleaños número 35 Aparte de bigote les va a salir barba Aunque se hagan su rutina de skinker todos los días y se miren al espejo las cabras chicas De repente de un día para otro ¡pam! su pestaña Porque no es un pelo chuzo, tiene curva, tiene vida, tiene intención De hecho, es tan grueso que te lo sacás y sale sangre, hermana De hecho, a mí me queda un hoyo tan grande que cuando hago aseo me chanta un incienso ¿Qué? No, bravo Ahora me echaron Gracias Es que, la verdad, la pandemia lo cagó todo Nos cagó la cabeza Yo los quiero invitar a viajar Porque hicimos muchas estupideces durante la pandemia Que en su minuto sentíamos que eran debido a muerte Pero ahora con la perspectiva del tiempo nos damos cuenta que eran puras leseras Los quiero invitar a viajar a junio del 2020 Cuarentena total Cuando recién empezó a funcionar la página de la comisaría virtual Y habían solamente dos permisos a la semana Y nos faltó la tóxica que puso el rut del ex para que el huevo no pudiera salir ni a la esquina Y digo tóxica porque a los hombres no se les ocurren esas hueás Porque una se aprende el rum Porque una baladía Gracias De ese tiempo hablo Junio de 2020 Cuando no sabíamos nada del COVID Salíamos Íbamos al supermercado ¿Y qué hacíamos cuando volvíamos? Con un frío de mierda Junio Nos empelotábamos en la entrada de la casa Y le decíamos al que estuviera adentro ¡Echa a lavar la ropa que tiene COVID! Ahora La pandemia también tuvo cosas buenas Unió familias Imagínense que yo llevo ya casi 11 años con el Toto Trabajábamos juntos Almorzábamos juntos A veces criábamos juntos Entonces llegó un minuto en que al Toto le molestaba todo lo que yo hacía Todo lo que yo hacía Era como Ay Belén deja de fumar entro a la casa Belén de nuevo te me das te cura Belén deja de ver porno interracial sadomasoquista porfa Todo le molestaba Pero daban la una de la tarde Y todo se olvidaba Y decíamos Mi amor ven Va a empezar el informe COVID Y ahí nos sentábamos sagradamente frente a la tele Para escuchar lo que más nos importaba acerca del informe COVID Y era ¿Qué blusa se va a poner la Paula Daza? Oye yo peleaba con la tele Peleaba No es que yo ya tengo 39 entonces yo hablo con la tele Yo me enojaba con la mina Y decía mira la desgracia Donde mierda había esa blusa Paula Daza tenía 100 seguidores Las blusas de Paula Daza tenían 30 mil seguidores La pandemia lo cambió todo Volvió peligroso algo tan lindo como respirar La pandemia cambió la tele Yo veo tele Veo tele chilena No soy de esa gente que dice No yo no veo tele Yo veo puras series No hueona Yo te veo tele Yo me despierto un cuarto para las 7 de la mañana Te pongo las noticias Y de ahí me paso los matinales Pero nos cambiaron los matinales Resulta que ahora la Karen Duggen Bailer está en Mega El Eduardo Fuente está en TVN Ahora el Neme es simpático Ya si no es tan simpático el hueón Ahora el repe con la Priscila están en el 13 Nunca en la vida Contrólense Ordinaria Nunca en la vida El matinal de Canal 13 había tenido tanto rating ¿Por qué? Porque estamos todas las viejas zapas Esperando a que se coman Por la cresta que se demora Oye parece tele serie Tórmula Yo tenía rituales con los matinales Yo esperaba sagradamente El viernes a mediodía A que Pedrito Engel me dijera Cómo iba a estar mi fin de semana Sagrado Yo esperaba al viejo con la bufanda El incienso La vela La música Pero nos sacaron a Pedro Engel Y nos pusieron a un doctor Un doctor ¿Qué me importa a mí la ciencia? Bueno yo quiero saber De qué color es la vela Que tengo que prender la noche de San Juan Para que me vaya bien en el amor Nos sacaron Gracias Nos sacaron los desfiles de moda Esos desfiles de moda Que había en los matinales Donde salía una colección de ropa preciosa Y una decía Puta la wea no va a estar en mi talla Pero uno igual lo veía Nos sacaron los desfiles de moda Y que nos pusieron a un político Oye Yo no tengo problema Porque los políticos Son representantes de la ciudadanía Y tienen todo Y el absoluto derecho De emitir su opinión Pero antes de almuerzo Con la guatapelá No No Yo quiero que vuelva la tele de antes Yo quiero que vuelvan los chefs Las nutricionistas Los chascarros A Che Bahía Los tarotistas Lo único que se mantuvo Más o menos igual Durante toda la pandemia Fue Carmen Gloria Tu servicio Levanten la mano Los que ven la Carmen Gloria Hermano Yo te veo A la Carmen Gloria En el canal En el que esté Yo la sigo Me acuerdo cuando la echaron De un canal Y yo dije No, cagaron Son huevos Tres semanas Estaba contratada de nuevo Yo te veo A la Carmen Gloria Yo te he visto Tanto a la Carmen Gloria Que yo los puedo Asesorar legalmente A todos ¿Estará la Carmen Gloria Aquí o no? Yo me sé Todas las leyes Gracias a la Carmen Gloria Yo me peino Con el artículo 150 Juicio Partición Ley de herencia Pensión de alimento Relación directa Irregular Que antes se llamaba Régimen de visita Pero ahora se llama Relación directa Irregular Porque buscan Relación directa Con el padre Madre Irregular Porque quiere periodicidad En el tiempo Para establecer Un vínculo afectivo ¿Sí o no? Y yo admiro A esta mujer La admiro Profundamente ¿Saben por qué? Porque ella Media En casos De personas Que quizás No tienen los recursos Para contratar A un abogado particular O bien Llevan meses Esperando En la corporación De asistencia judicial Para ser atendidos Hace una labor social Maravillosa Pero lo que más Admiro De Carmen Gloria Arroyo Puta que se alimenta Bien la amiga Oye ¿Han visto Al pololo? Oye Dios Me lo bendiga Y la Virgen Del Carmen Me lo proteja Con su manto Sagrado Y las lagrimitas Del niño Jesús Lo libren De pecado Oye Si al hueón Le falta El ketchup Nomás ¿Y ustedes Saben a qué Se dedica Bernardo? Hace asados Y yo siempre He pensado ¿Qué haría Si me lo encuentro? Porque la gente Cree que los de la tele Nos conocemos todos Yo no lo conozco Y como soy tímida Tengo que ensayar ¿Qué le diría? Entonces Primero lo saludaría Así como Como bajándole La importancia Así Hola Tú eres Fernanda Ah Bernardo Buena ¿Y tú preparás Asado? Oye ¿Por qué no me aliñáis La malaya? De a poquito Oye Berni ¿Por qué no me ¿Por qué no me fileteáis El lomo de tabo? ¿Por qué no me salí Tuximichurri En el tapapecho? Ordinario Ordinario Sí Pero es que Mira Es que la pandemia Cago tanto en la cabeza Que yo habría hecho Esa estupidez Fíjate Gracias Mañana Carmen Gloria En Fiscalía Oriente Presentando una demanda Te lo presto Hermosa Cagaste Con Bueno ¿Los puedo mirar Un minuto? Puta que son bonitos Voy a tomar agüita No se sientan obligados A aplaudir rabiosamente En este trayecto De verdad Hicimos muchas estupideces Durante la pandemia Quiero que seamos honestos Quiero que levanten la mano Los que carretearon En cuarentena Qué feo Quiero que levanten la mano Los que falsificaron Un permiso Son indecentes Ustedes Son indecentes Pero ¿saben qué? Yo tengo que reconocer algo Yo hice lo más ordinario Por lejos Que se puede hacer En una pandemia Y espero que no salga acá Me embaracé Habiendo una desestabilización De las principales economías Del mundo Habiendo un cambio climático Inminente Irreversible Habiendo una pandemia Por el amor de Cristo Que se llevaba millones de almas Todos los días ¿Qué hice yo? Me embaracé Y me encantaría decirles Que fue una Por ociosa Fue de ociosa No fue por amor Fue de ociosa Yo hasta el día de hoy Pienso ¿Por qué no hice arroz? No fue por amor Fue de ociosa Ya les voy a contar Por qué Levanten la mano Porfa Si es que los alcanzo a ver Quienes llevan más de 10 años En una relación Ustedes entenderán Que cuando uno lleva Más de 10 años En una relación de pareja El sexo cambia Ya no está ese besito En el cuello La desabotonada De la blusa Ya no te bañás Y antes Ya no te lavás Y los dientes Entonces Perdónen mi francés Pero el Toto sabe Que me puede En lo que dure La intro De la serie Que estamos viendo Ese es el tiempo Que tiene En lo que dure La intro De la serie Que estamos viendo Y ahora el Toto Está feliz Porque estamos viendo Una serie No sé si lo ubican Que se llama Juego de Tronos Y la intro Es larga Buena Tan, tan, taratán Tan, taratán Taratán Tragón Taratán Taratán Montos Y en esa estaba No se me cae El control remoto Me agacho Y me embaracé Lo más ordinario Que he hecho en mi vida Yo ya no me puedo Reír de nadie Por su privilegio Porque embarazarse Fue un privilegio Ahora Gracias a eso Que amo A mi Ponchito ahora tengo dos experiencias completamente distintas de la maternidad porque además de Ponchito tengo otro hijo de 18 años que cuando lo tuve, lo tuve en un hospital público en una habitación compartida compartida con una mujer que te lloraba día y te lloraba noche porque no se le había formado el pezón los hombres no tienen idea de lo que estoy diciendo porque esto lo callamos las mujeres pero la primera cosa que te dice la matrona cuando quedáis preñá es empieza a prepararse el pezón ¿y cómo se prepara un pezón? yo les voy a enseñar ustedes toman un pezón hermoso chiquitito de un color pastel atractivo erótico y lo amasan hasta que queda un churrasco culiao que si un hombre te besa pechuga y te da un beso amiga te casas te enamorarás en el camino no, si es verdad y aparte los doctores tratan de suavizar esa situación y hablan con Ito mamita para prepararse el pezoncito le voy a dar un consejito agarra un cepillito de dientes viejo y se raspa el pezón hasta que le quede como codo seco no, fue terrible entonces ahora que tuvimos a Ponchito cuando yo quedé embarazada de Ponchito le dije al Toto Saís que si vamos a tener a este cabre chico lo vamos a tener a lo maldito y lo fui a parir a la clínica más cuica de la comuna más cuica de Santiago otro Chile nos tuvimos que preparar con el Toto porque el Toto tiene un City Car del 2003 lo enceramos tres veces en todo el trayecto nos seguía para Ciudadana se subieron cuatro hueones pensando que éramos Uber los llevamos y cuando llegamos otro Chile oye todo sobre el metro 73 pura gente alta todas las mujeres de pelo liso como Barbie Nuea harta evasión de impuestos harta pendicitis otro Chile de hecho todos se parecían yo en un minuto me pregunté si eran primos estos huevos no yo quedé impresionada había una nutricionista una hueona de dos metros cuarenta que me echaba todos los días a mis pies y me decía hola mamá el menú de hoy es un salmón grillado con buen de verdura o una suprema de ave con arroz pilaf y yo y las lentejas porque en el hospital te dan lentejas sopa lentejas crema lentejas flan de lentejas aquí me estaban dando pescado me lo robé todo el confort la toalla noa el alcohol las sábanas de la camilla el celular de la tens toda la hueona te digo si no iba a volver oye el cabro chico me salió clarito los de coloran ahí mismo gracias nada que ver con mi primera experiencia de parto ¿quiénes son mamitas acá? ustedes me van a entender cuando una es madre por primera vez no tenemos idea lo que es la maternidad ni idea aunque te leas todos los libros no tienes idea lo único que sabemos de la maternidad es lo que vemos ¿y qué vemos? una mujer con una guatita de embarazada que se ve preciosa ¿qué más vemos? una mamita que anda en un coche con una guaguita rechonchita que te hace tiritar el útero ¿qué más vemos? comerciales de televisión dedicados a las madres ese comercial de crema para las estrías donde sale una mujer de espaldas que se le asoma el hombro flaca flaca y cuando se da vuelta se asoma un vientre decentísimo un melón calameño con un ombliguito así bronceadita no con esa línea de pelo que le salió a una no con el pezón de tetera campo que le quedó a una de hecho a mí la única mujer que me dijo la verdad acerca de la maternidad fue mi santa madre y no digo santa porque esté muerta la mujer está viva pero es una santa cuando yo le conté a mi mami que estaba chaqueta a los 20 años mi mami me miró y me dijo María Belén te voy a decir algo de la maternidad que nadie más te va a decir escúchame bien tener un hijo es como cagar un piano te vas a rajar entera te vas a reír y te vas a mear oye dicho y hecho tener un hijo es como cagar un piano y para que las mamitas se hagan una idea mi primer hijo nació midiendo 57 centímetros tengo un solo no sé lo que cae terrible y en ese minuto mi madre se convirtió en una santa porque mi madre tuvo 8 hijos en 7 años o sea mi mamá cagó una orquesta cámara completa gracias y voy a decir algo que quizá no va a ser políticamente correcto pero es la verdad ser madre es la experiencia más maravillosa para una mujer que desea hacerlo pero también es la experiencia más traumática dolorosa y humillante por la que pasa una mujer por fonasa o por isapre yo me acuerdo haber estado cansada como perro de pujar hincha como sapo por las hormonas transpirá entera y yo no transpiro cuico no que hay gente que transpira cuico los que transpiran cuico transpiran así no yo te transpiro ahí yo me acuerdo haber estado cansada hincha transpirá humillá la otra hasta lloraba día y noche y noche y día porque no se le había hecho el pezón y saben que me dio rabia me puse iracunda y le pedí explicaciones a mi señor y le dije señor que más humillada que esto señor y entró ella con esa voz dulce de enfermera jefe de maternidad turno noche en un hospital público donde le pagan como el pico me dijo buenas noches le vengo a hacer un lavadito yo dije ya morosa van a lavar el pelo pero la mujer no tenía champú la mujer tenía unos guantes una chata y con esa voz dulce me dijo levánteme la colita dóblenme las piernitas y sepárenme las rodillitas y allí estaba yo cansada hinchada chaspirada humillada con la chimul chufi al aire más encima me cosieron rabia y yo me dije a mí misma porque es importante hablar con una misma en esos momentos yo me dije mira misma si ya está ahí en esta entrégate y me entregué y la mujer me hizo el lavadito con cuidado con cariño el único problema fue que me empezó a agarrar para el hueveo empezó hija le quedó la caga en el departamento le dije no me diga nada señora que el último arrendatario me lo hizo mierda imagínense imagínense como estaba yo ahí cansada hinchada transpirada humillada la chimulchufia al aire la otra que lloraba día y noche cállate con la cállate más rabia me dio y de nuevo le pedí explicaciones a él y le dije señor qué más humillada que esto señor y no encha el mario la vecina con el médico los parientes un hueón que cachó que estaba echando gente y entró nomás y yo me dije a mí misma porque es importante hablar con una misma en esos momentos yo me dije mira misma muy humillada estarás pero a ti te educaron buenos días felicidades por la bendición caballero no le estoy haciendo mueca me dejaron así no terrible la experiencia salud por todas las mamitas y si alguno de los presentes cree que parir es difícil es lo más fácil lo difícil es criar y con el primer hijo todo es maravilloso anecdótico emocionante todo es nuevo todo lo celebramos por ejemplo cuando empieza a caminar o cuando cumple dos años y ya no camina sino que corre por todas partes y todo en tu casa se vuelve un peligro inminente todo cuidado con la punta a la mesa que se va a desnucar saca ese cable que se va a chupar la alfombra se va a resbalar tapaste los enchufeos no tapalo pues no hay que meter los dedos y sacai todos los adornos que tenía ahí en el living porque todo lo quieren agarrar todo lo quieren morder todo lo quieren probar todo lo quieren chupar y ahí te das cuenta que la sangre tira porque yo a los 20 era igual sacate esa hueá la boca Belén me decía yo en ese tiempo tenía un fotolog la traga traga después cumplen tres años y los enviamos al jardín infantil y el primer día vuelven con un cuadernito que tiene en la portada un sol con una carita feliz y trae una notita y en esa notita tu primer título dice mamita bienvenida al jardín semillitas de amor estamos demasiado contentas que tu semillita crezca con nosotras te invitamos a la primera reunión informativa trae algo para compartir atentamente los días yo estaba emocionada porque era mi primera vez como representante oficial de la bendición en la tierra me arreglé me acordé que había que llevar algo para compartir fui compré una promo de pisco un kilo de hielo papelillo filtro papas fritas pal bajón una chela litro para llegar prendí a la hueá y cuando llego ¡eh, eh, 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 pa! ¿qué qué? galleta al fondo una loga con un termo con café y ahí caché que ahora soy mamita cambia todo después cuando cumplen cinco o seis años y de un día para otro despiertan con hambre de conocimiento son seres curiosos que nos hacen preguntitas todo el día todo el día se despiertan preguntando y se acuestan preguntando y ese es el momento en que aparece el ego de una madre porque una madre jamás puede permitir que su hijo sepa que la mamá fueona entonces uno les empieza a mentir y yo me acuerdo que cuando mi primer hijo tenía cinco años yo todo se lo respondía con un tierno no lo sé mi amor mamá ¿cómo se llama ese dinosaurio que tiene puntitas en la espalda que sale en la película de los dinosaurios que vimos en la casa del Tommy? no lo sé mi amor mamá ¿estás haciendo pipí? mami ¿estás llorando? mami ábreme la cuenta que te quiero hacer una pregunta mamá ¿cuántos años tiene el sol? no lo sé no lo sé mi amor mamá ¿quién es mi papá? no lo sé no me acuerdo que todo lo tengan que saber Dios mío esa es la etapa de mamita después viene una nueva etapa de la maternidad que es la etapa de tía que es cuando la bendición se empieza a juntar con otras bendiciones en mi caso tengo dos niñitos y pasa algo con los niñitos que a los ocho nueve años se pegan un estirón de altura pero siguen cachetones y empiezan a transpirar de hondito pero una piensa ay pero no le quiero echar desodorante porque lo va a tapar los poros entonces está pasado a cebollita y a patita y a coquito pero todavía es tierno porque es cachetón en esta etapa de la maternidad aparecen las consolas levanten la mano quienes tienen hijos menores de cinco años ¡cómprenle una consola! es lo mejor que hay no le hagan caso a esas minas que salen en Instagram el exceso de pantallas en la primera infancia se mal cállate conchetumare vos no tenés hijos ¡cómprenle una consola! yo a mi hijo mayor no le hablo hace cinco años ¡está feliz! además que con las consolas se vuelven más independientes más autónomos ya no están todo el día mamá mamá ¿quién es mi papá? mamá el psicólogo me dijo que necesito saber quién es mi papá para establecer un vínculo afectivo si no voy a crecer con carencias emocionales prende la consola gracias gracias a esta edad ya no los tenemos que acompañar al cumpleaños los podemos ir a dejar y ir a buscar tenemos un rato libre y es muy entretenido porque como se pegar un estirón de altura y siguen cachetones como que les crece muy largo a las patas y los brazos entonces son medios torpes y algunos cesean todavía entonces es muy tierno porque de repente están en tu casa y te dicen tío me puede dar un vasito de jugo tío me puede ir a la plaza tío me puede llamar a mi mamá para quedarme un ratito más y pasa algo con la palabra tía es algo muy muy específico como que nace la necesidad intrínseca de responder como vieja culiá hola tía hola mijito ¿cómo está la mamá? y una siempre quiere ser la tía enchetenía la tía chora entonces te manda y cagá pero el piquito es como limonada y una mamá en chete fu me respire para dentro y lo bota tiene sueño tengo clona ¿quiere un clona? y todo bien en esa etapa les juro que es maravillosa todo bien hasta que llega ella hola tía y ahí ustedes tienen que agarrar a la bendición la sientan y le dicen no te juntas y más con esa pendeja pero mamá ¿por qué? no te juntas más con esa niñita pero mamá ¿por qué? porque yo era igual masa del diablo por viejo que por diablo no nos vamos de la suerte en Chemaraca no te juntas y más con esa cosa no, si entre zorra nos volemos hija y acá hay varias y ahora estoy viviendo una nueva etapa de la maternidad soy madre de un adolescente ¿quiénes son madres o padres de adolescentes acá? una maravilla todos los que son mamá o papá de adolescentes llegaron a las 3 de la tarde acá qué terrible imagínense que a mí me agarró la pandemia con un pendejo de 15 años ¿saben lo que es estar encerrada con un pendejo de 15 años? no sé sus hijos pero mi hijo cumplió 15 años y decidió que ya no era tan importante ducharse hermana yo todavía uso KN95 en la casa es un olor es como hasta si van a un zoológico la jaula del pudú de ese pudú que está flaco mal ese olor y no sólo eso sino que además me agarró la pandemia con un pendejo de 15 años y enfermo han pasado 3 años mi hijo ahora tiene 18 años y sigue enfermo y me tiene desesperada yo no sé qué será pero les juro que yo cada vez que entro a su pieza tiene lleno de pañuelos desechados mira le he dado para acetamol ibuprofeno loratadina ¿cómo será su desesperación que se suena dormido? con la sábana con polera con calcetines está flaco ojeroso duerme todo el día mira si no fuera por una amiguita que tiene pucha que son importantes las amistades que uno hace en la adolescencia una amiguita que tiene la coteza y que la cabra es tan buena onda que llega con su confort a verlo y sube derechito la pieza de mi hijo y cierra con chave para que no salga el bicho y sabéis que la cabra se ha quedado una, dos hasta tres horas cuidándolo y sale coloradita despeinada y me dice tía se lo dejé durmiendo va a despertar con hambre y yo el otro día para devolverle el favor que hace le dije mi hijita ¿por qué no se queda tomar once? y me dice no tía estoy a tora un aplauso para esa niñita ella se quedó cuidándolo ahora ser madre de un adolescente es peligroso porque básicamente tenemos que criar un weón que te odia ese mismo perdonen mi francés y que me disculpe el profesor camposano pero ese mismo que te rajó la concha de Arica puntarena ese te odia ser madre de un adolescente es peligroso pero no se compara a lo que les voy a decir entrar a una reunión de apoderadas mamás de adolescentes eso es tan o más peligroso que entrar a una selva está lleno de animales por todos lados y la más peligrosa es ella la reina de la selva la mufasa del curso la mamá leona ¿y cuál es la mamá leona? la mamá leona la presidenta centro general de paris jefa pastoral jefa scout mi hijo promedio 8 es esa mamá bacán es esa mamá perfecta es esa mamá que al día y a la hora que tú pases por el colegio la hueona está ahí tú pasas el primero de enero a las 4 de la tarde y la loca está ahí tú te vas ahora de vuelta a tu casa pasás por fuera y la loca está ahí cagüinera para la mierda tiene que saber todo lo que pasa en el curso en el colegio en la comuna en la ciudad en el país es esa mamá que llega arreglada a la reunión con sosténes y hueá es esa que se sienta delante y la aprieta play al powerpoint detrás de la mamá leona están las mamás hienas las mamás hienas son esas que cuando la mamá leona dice upa las mamás hienas chalupa son animales carroñeros que saben que jamás se van a poder sentar en el trono de la mamá leona y se arrastran al poder al fondo de la sala en la penumbra donde ya no llega el sol Simba está la mamá jirafa ¿cuál es la mamá jirafa? la mamá jirafa es esa mamá que tiene una niñita de 16 otra de 13 uno de 10 los mellizos de 4 y la clarita de 5 meses es una mujer que está muerta en vida no da más es una ojera ¿sabéis que nadie la pela porque nos da pena la amiga? nadie la pela pero llega con los zapatos cambiados pero ojo no vayan a pensar que la mamá jirafa es débil no, no, no si mañana hay un desastre nuclear sobreviven las cucarachas y esta hueona con su cartera porque con esa cantidad de cabros chicos tiene la solución para todo una tablet cargada al 100% con todas las plataformas de streaming una batería externa de 15.000 amperes para que no se descargue la tablet un wifi móvil pañales tres tutos tres mudas de ropa toallas húmedas alcohol gel bloqueador pantalla solar crema hidratante crema palpoto una mamadera de agüita con orégano para los cólicos una mamadera de leche una cajita de jugo galletas chupetes de repuesto cocaína y esa mujer no va a la reunión porque le importe lo que están hablando ella va a la reunión porque quiere dormir 45 minutos sin que nadie la embarace gracias el otro día el otro día me pasó en una de estas reuniones que había un animal que yo no reconocí no sé cómo explicárselos pero era era como un unicornio pero más fantástico era como como un centauro pero más extraño le pregunté a las otras mamás oye ¿cómo se llama ese animal? y me dijeron ese es el papá el papá el papá el que va a la reunión y como todavía vivimos en una sociedad machista ¿qué pensamos las otras animalas cuando lo vemos entrar? y lo mandó a él después en esta selva está el segundo animal más peligroso a ver si adivinan la serpiente la mamá serpiente es un animal que está presente en todas las escuelas liceos y colegios del mundo la mamá serpiente es reconocible porque es caguinera cizañera revista resentida aspiracional tóxica mala leche mala onda mala vibra que si en tu curso no está eri vos weona gracias y por último pero no menos importante les estoy mencionando los animales principales de la selva son miles por último pero no menos importante está la mamá monito de potito colorado ¿cuál es la mamá monito de potito colorado? se preguntaron ustedes la mamá monito de potito colorado es esa mamá que si la reunión está citada a las 7 de la tarde llega a 10 para las 9 y llega con el celular con sonido preguntando cosas que ya se hablaron pagando cuotas que no existen esa soy yo pero saben que al igual que todas las madres y los padres que están presentes esta noche y en sus casas yo me aguanto la selva completa me aguanto todos los animales que se presenten porque quiero ser la mejor mamá del mundo no por mi hijo me importa un pico lo que piensa ese huevo yo quiero ser la mejor mamá del mundo porque quiero ser la nueva mamá leona y hay un solo día escuchenme bien un solo día en que ese trono queda vacío y si tú tienes la suficiente rapidez sabiduría y astucia ese trono puede ser tuyo me refiero al día del paseo de curso cuando la mamá leona manda ese audio que dice mamitas como están espero que súper bien les informo que para el paseo curso tienen que llevar una ensalada atentamente mamá leona yo me acuerdo que cuando escuché ese audio yo dije esto es una broma en serio lo que necesito para quitarte el trono es una ensalada me estáis hueviando una ensalada guachita yo gané la divina comida yo no te voy a llevar una ensalada yo te voy a llevar la ensalada yo te voy a llevar doña ensalada yo te voy a llevar la ensalada más rebuscada aspiracional y gourmet que pase por tu cabeza de leona así que me metí internet ensalada rebuscada aspiracional y gourmet y pa apareció ella como un regalo del cielo escuchen esta wea entrecote cordero sobre cama de hojas verdes orgánicas confit de frutos rojos y tubérculos de la patagonia era pero como les dije hay que tener rapidez sabiduría y astucia y eso significa ocupar ingredientes de primera calidad y gourmet así que agarré mi choro y partí al negocio la señora Nancy aló suanasi aló estoy atrás oiga suanasi que necesito una cosa cante nomás ya necesito un kilo seis de entrecote de cordero tengo choclillo ya necesito hojas verdes orgánicas tengo una cerga ya oiga suanasi necesito algo que se llama confit de frutos rojos que esa hueá mi hijita es como algo dulce suanasi tengo memela de damasco ya ya y esto sí o sí suanasi necesito tubérculos de la patagonia tengo duquesa de medio ya así que llegué a la casa como ingrediente de primera calidad gourmet y empecé a preparar la ensalada y lo primero que hice fue sellar la carne no la doré la sellé ¿saben cuál es la diferencia? ah no tampoco cuando una dura la carne ¿qué haces? acá hay una sartén le echas un chorro de aceite te tiras la carne te ponías la losa así que mola no rapidez sabiduría y astucia entonces ¿qué hice? agarré esa sartén de teflón que me compré solo porque la mamá Leona la subí a Instagram y que estoy pagando en 48 cuotas y la puse en el quemador más fuerte con el fuego alto y dejé que la sartén se calentara y como les dije se necesitan ingredientes de primera calidad y gourmet para ganar ese trono entonces mientras la sartén se calienta tomé un sorbo de aceite de oliva orgánico primera extracción en frío del valle de Colchagua y una vez que la sartén estuvo lo suficientemente caliente hice un pollito y sobre ese pollito puse la carne y la sellé cuatro minutos por lado tres minutos por borde para que se conservaran los jugos de la carne después empecé a preparar la ensalada y puse la cama de hojas verdes orgánicas que la soa Nancy me vendió una selga toda quemada y pude salvar como cinco ojos ya estaban como medias mustias entonces para que reviviera le puse un poquito limpia vidrio se me pasó la mar con el limpia vidrio se me acabó la toalla nueva fui a la pieza de mi hijo saqué un confort y con eso sé qué sobre eso puse la mermelada de Damasco y para terminar utilicé las papas que todas las dueñas de casa tenemos allá arriba en el congelador del refri escondía en caso de que lleguen visitas inesperadas cuando estamos chatas de cocinar cuando ya no queremos más guerra después del 18 la nunca bien ponderada papa dígalo fuerte vos papa me quedó tan linda la ensalada chiquilla oye yo fui emocional terminal a comprar pasaje y le digo al caballero me vende dos pasajes por favor para ir al paseo curso y el caballero me dice ¿para qué quiere dos pasajes si usted viaja sola? le dije no yo viajo con la ensalada le compré un asiento a la ensalada 26 de diciembre 38 grados a la sombra en esos buses que dan de baja en la ciudad y los ocupan para traslados rurales con el motor en la raja nerviosa porque me jugaba el todo por el todo este era el día que según la leyenda el trono iba a ser mío y yo iba nerviosa y de repente una señora que iba sentada al lado mío la señora normita 78 años nunca pudo tener hijo era su sueño con sus ojitos llenos de catarata me mire me dice mi hijita ¿qué le pasa? ¿por qué tiene esa cara? y yo le conté todo le conté que me rajé de arica a puntarenas que la buena lloraba día y noche que me robé todo de la clínica que no te juntas más con esa pendeja todo y la señora normita me miraba con su ojito y de repente me dijo pero mi hijita para un día tan importante y ni se maquilló y yo salí a apurar la casa y de repente la aberta una cabra que iba en la fila de al fondo que era de la octava región que se acababa de separar después de cinco años de relación el gol la pateó por la vecina me dijo yo te presto maquillaje hermana y partí para atrás con la abertita me cucharé las pestañas me eché labial le dije ¿qué música te gusta? me dijo Alejandro Fernández y nos pusimos a cantar mierda me dediqué a perderte y me ausenté el momento que habían unos cabros de Valpo unos cabros de Conce y de repente dijeron subámosle el ánimo a la abertita y empezaron suban a ser conmigo hermano había unos franceses que iban de paseo puta habían pito chelas weón dejamos la cagá habían unos franceses que iban a grabar un documental le dio un doble igual nos agarramos los weones de repente en un minuto la soa normita me dice mi hijita la puedo peinar se paró a chas mío y me dijo mi hijita me deja peinarla y se paró a chas mío y me empezó a hacer una trenza maría y mientras me hacía la trenza maría me caían las lágrimas de esta mujer que nunca había parido pero que era madre de corazón y cada vez estábamos más cerca del paseo de curso y cuando estábamos a 150 metros yo le digo a don Genaro el chofer don Genaro paradero por favor y todas las personas que me acompañaban en el bus interurbano con sus ojos rojos llenos de emoción y producto de la marihuana se pusieron de pie me rodearon y empezaron uno a uno y yo me empecé a despedir de todos ellos primero de la vertita después de los cabros de Conce gracias por todo chiquillo después de los cabros de Valpo me tomó una chela al seco a los franceses de lejos porque estaban hediondo a la tía Normita la dejé para el final un abrazo de madre a hija de hija madre y cuando me acerco a don Genaro para despedirme don Genaro me pasa un billete y yo le digo don Genaro ¿qué significa esto? y don Genaro me mira y me dice mire mijita yo la habré traído usted para acá pero usted usted nos regaló esperanza la weá emocionante con todos pegados en la ventana del bus la soa Normita me quería grabar y sacó su celular de almeja la vertita le dijo pero soa Normita esa weá no tiene cámara no es que le quiero hacer un tipto pero si no tiene cámara señora ¿y qué pasa si me olvido de ella? y yo le digo soa Normita yo nunca la voy a olvidar pero tengo que hacer esto sola me bajé al fondo estaba toda la selva la leona la jirafa la serpiente todos esperándome y el trono al medio 12.26 del mediodía podía oler la marea de cariente de ese trono y antes de sentarme me detuve tomé aire respiré y dije llego Simba con Chetumare y todas las madres se agacharon me tocaban las manos lloraban me pasaban guaguas para que las besara yo estaba emocionada y cuando estaba a punto de sentarme en el trono la mamá serpiente dijo ¿y la ensalá? Don Genaro ¡Dése la vuelta! ¡Se me quedó la ensalá! ¡Dése la vuelta! La ensalada se me quedó en el bus con la emoción de la despedida se me quedó la weá así que tuve que ir a un negocio compré una escarola dos limones y perdí el trono pero pero le alcancé a sacar una foto a la ensalá y dije ¿sabes qué? la voy a subir a Instagram quizá la gente no va a entender lo que significa la ensalá pero yo sí fue una odisea fue un viaje pero dije voy a entregar un mensaje de amor porque si algo nos enseñó la pandemia es que mañana nos podemos morir y hay que disfrutar cada día como si fuera el último entonces decidí entregar un mensaje bonito lo pueden revisar después en mi Instagram y puse lo siguiente disfruta cada amanecer como si fuera el último agradece la vida que tienes y prepárate porque el próximo año te quito el trono Leona Conchetumare buenas noches Quinta Vergara muchísimas gracias fuerte 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 el aplauso para la gran Belenaza Belén Mora una magallánica que vino a cumplir su sueño a Viña del Mar más de 10 años en el humor y hoy cumple un sueño en el escenario más importante del humor en nuestro país que suene fuerte aplauso para Belén definitivamente te quiero decir Belenaza las que somos mujeres esta noche en la Quinta Vergara y sobre todo mamás nos hemos sentido identificadas nos hiciste una verdadera radiografía nos sacaste las fotos las que somos mamás y no voy a entrar en detalles de eso no, no ya para para qué para qué para qué para qué pero disfrutamos tu rutina gracias Belenaza eso es lo importante que ustedes lo hayan disfrutado muchas gracias sabemos que muchas de estas historias no serían posibles sin una preciosa familia que tienes y que también te ha venido a acompañar aquí a la Quinta Vergara sabemos que están en camarinas que está Toto está Samuel está Ponchito y quiero que que sientas ese cariño no solamente de tu familia sino de todo el público aquí en la Quinta Vergara con este gran aplauso lo siento tremendamente me voy contentísima este es un sueño que estoy cumpliendo es maravilloso y lo importante es que ustedes hayan disfrutado yo lo pasé la raja y ahora me voy a tomar 23 o 26 piscolas más o menos promedio bueno estamos hablando de una mujer chilena guerrida talentosa que lleva una década haciendo reír no solamente ella sino que toda su familia hasta en los momentos de mayor dificultad ella nos hace reír el aplauso para la rutina de Belén Mora la Quinta se está manifestando escuchemos a la Quinta Vergara la Quinta la está pidiendo ha dejado todo en el escenario una actriz comediante mamá con convicción vino con toda la familia ha dejado todo en el escenario más importante de Latinoamérica le damos se lo entrega a la Quinta Vergara hay hay gaviota de plata para Belén Mora ahí viene la gaviota se robaron la gaviota ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene más fuerte el aplauso para Belén Mora que va a recibir su gaviota de plata muchísimas gracias qué lindo estar acá qué maravilla de verdad estoy cumpliendo un sueño fantástico muchas gracias una leona del humor una madre 10 años de carrera gracias Belenaza muchísimas gracias gracias por atreverse esta noche cumpliendo un sueño querías querías estar en este escenario y aquí estás parada hiciste una rutina donde te llevas gaviota de plata sí muchísimas gracias de verdad estoy feliz contentísima agradecida enamorada de esta experiencia lo he disfrutado a concho muchísimas muchísimas gracias con este aplauso con este aplauso de toda la quinta Vergara despedimos a Belén Mora fuerte el aplauso a ver a ver qué es lo que dice la quinta sabe que aquí la quinta es la que manda no pero yo no voy a dejar les agradezco pero no voy a dejar que me la entreguen al tiro déjenme hablar un ratito más hay algo un poquito más sí por supuesto en el escenario de la quinta Vergara continúa Belén Mora oye chiquillos muchas gracias de verdad estoy emocionadísima no lloro para hacérmela fuerte nomás tomé clases con Gonzalo de actuación así que Gonzalo te agradezco por eso quiero hablar otra cosa de la pandemia algo que fue terrible las clases online tú me estás hueviando que aparte de criarlo lo tengo que educar yo no puedo no me da yo soy actriz eso significa que mi hijo es más inteligente que yo hace ocho años pero él no lo sabe porque un hijo jamás puede saber que la mamá es hueola y de repente lo tengo que educar a mí no me da me pide ayuda para matemáticas que voy a saber yo de matemáticas si soy actriz o alguna vez ustedes han visto la biografía de un actor de Hollywood que diga Brad Pitt nació en Los Ángeles seco para la matemática no po si yo fuera buena para la matemática no sería actriz porque estaría comprando dólares me pide ayuda para química me pide ayuda para química ¿qué voy a saber yo de química? yo lo único que sé de química es lo que hay entre la Priscila y el repe me pide ayuda para biología ¿qué voy a saber yo de biología si quedé embarazada a los 20? la piscola más cara que me he tomado en mi vida y todo porque en ese tiempo era esquenta me pide ayuda para física ¿qué voy a saber yo de física si soy actriz? pero ahí estoy yo con esa misma cara que ponemos todas las mamás cuando nuestros hijos nos preguntan algo de lo que no tenemos la más mínima idea esa cara de nunca me vas a pillar volando bajo tengo respuesta para todo y llegó un día y me dice porque no modulan ¿qué? necesito ayuda para física y yo le dije ok ¿qué necesitas? necesito saber cuál es la diferencia entre energía cinética y energía potencial gravitatoria ¿cuál es la diferencia entre energía cinética y energía potencial gravitatoria? no sé te escuché cara de mamá pero encuentro que ya estás grande pero te voy a ayudar anda a buscar tu libro de física anota la energía con tilde porque es trúngula la energía cinética ¿cuál es la diferencia? pero la energía ya está está Baja la energía y la energy La energía cinética es el cine. Y la otra que me dijiste es los planetas. El weón respondió eso en la prueba. Oye, lo tienen con psicólogo, con fonaudiólogo. Está tomando pastilla. Se mea solo. Pero yo no le voy a decir nada. Porque como les dije anteriormente, un hijo jamás puede saber que la mamá es weona. Por lo menos hasta que cumpla 32 años y esté un día lavando la loza un domingo a las 4 de la tarde. Y su pareja lo esté mirando fijamente durante 10 minutos. Y de repente de la nada le pregunte. Oye, ¿tu mamá es weona o cree que la Reginato va a devolver la plata? Buenas noches, Quinta Vergara. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas noches a Belén Mora Belenaza. Más de 10 años de carrera haciendo reír. Un aplauso por esta garra. Porque estás en este escenario que era lo que te faltaba. Gracias, Belenaza. Muchísimas gracias a todos. Me encanta que se expresen. Esa es la idea. Los comediantes dependemos del público. No del día que toque, del público. Agradezco la experiencia que he vivido. Me voy con el mejor de los recuerdos. Fueron maravillosos. Espectaculares. Y me voy a llegar a tomar las pistolas ahora a la casa. Con este aplauso gigante. Muchísimas gracias, Piña. Buenas noches. Despedimos a Belén Mora. Lo dejó todo en el escenario. Talentosa. Y lo más importante, con convicción de mostrar toda su rutina para el festival más importante de Latinoamérica. Gracias, Belén. Ya viene la competencia folclórica internacional. Hacemos una pausa. Ya regresamos porque finalizamos con los 60 años de los jaibas. Se paren. Ya volvemos a Viña 2023.